Música Nos encontramos en la costanera de Posadas. Este lugar es el escenario del primer paseo que tuvo Amelia, la protagonista de esta historia. Estando embarazada, ella tuvo un accidente de tránsito, pero después se despertó y se rehabilita diariamente, constituyéndose un verdadero milagro. Música El primero de noviembre del 2016, Amelia viajaba en un auto junto a otros cuatro policías. Estaba embarazada. Un accidente la dejó en coma, pero tanto ella como su bebé seguían vivos. Y la verdad que hoy ya que podamos contar con ella, que te reconozca el agua, que te reconozca una lancha, un bote, para mí verdaderamente es decir que es un milagro que si bien tiene todavía falta de estimulaciones, cosas para, pero que avanza cada día, sigue rompiendo los protocolos médicos y de la ciencia. En estado vegetativo dio a luz. El 24 de diciembre nació Santino y con él llegó el milagro. De a poco, Amelia empezó a dar señales de recuperación. Desde el principio, escuché hablar en una entrevista con Italia, un médico de mucha trascendencia, donde decía que desde la panza el que le regeneró las células muertas de su cerebro, fue Santino. Desde la panza, o sea, era mutua la transmisión de vida uno al otro. Y hoy como vemos que, como la abraza, como le besa a Santino, o sea, desde que estuvo en su panza y es su primer hijo, creo que es el estímulo principal y motor de la vida de Amelia, ¿no es cierto? Hoy sigue internada, haciendo la rehabilitación, pero cada vez con mayores muestras de mejoría. Nos ponemos felices con cada cosita que vaya logrando, cada contacto que vaya teniendo con la realidad. Después de siete meses, hablar de esto, traerla acá, compartir un mate acá al aire libre, es mucho, es grandioso, es sumamente maravilloso para la familia. Su familia ríe y llora de emoción. Amelia diariamente recibe kinesiología y un tratamiento neurológico para que no queden secuelas. Pero el principal remedio, sin dudas, es el amor de su hijo. Más información www.más 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 información www.m